El MBA Full Time de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez te va a cambiar la vida. Esta experiencia laboral que tú ya has desarrollado en el mundo de la empresa, la pondrás en perspectiva, la pondrás en práctica, pero la potenciarás a lo largo de este año del programa. En el programa te expondremos a 500 casos de empresas de distintos lugares del mundo, en distintas industrias, con distintos resultados, aprendizajes de éxito, aprendizajes de fracaso, pero que lo vas a meter todo en tu experiencia, lo vas a compartir con compañeros, lo vas a compartir con colegas de todo América y te van a permitir desarrollar una nueva mirada sobre el mundo de los negocios. Además de acelerar tu proceso de incorporación de experiencia y de potenciar tus conocimientos en los distintos ámbitos del negocio y desarrollar nuevas habilidades, blandas como duras, para que te puedas desempeñar en el mundo de la empresa, este programa te va a dar algo que es difícil que puedas conseguir de otra manera, que es conocer la región, que es conocer el mundo de negocios de Latinoamérica. Para eso vamos a hacer dos cosas que difícilmente la puedas lograr si no hicieras este programa. Primero te vamos a exponer al mundo regional de los negocios a través de experiencias in situ, en distintos lugares, como de experiencias de proyectos de consultoría, para que capitalices tu aprendizaje en el programa y tus conocimientos previos en el mundo real aplicado de los negocios en Latinoamérica. Y otra cosa que obtendrás de este programa, que es muy difícil y más necesario en el mundo actual de los negocios, es una red de vinculaciones, de contactos provenientes de todos los países de la región. Gente que tiene tu experiencia, que busca lo mismo y comparte tus ambiciones. Nuestro NDA International Program tiene cuatro atributos diferenciales que difícilmente encontrarás en el resto de Latinoamérica. Por un lado, la calidad y la trayectoria académica de nuestra escuela, con las triples acreditaciones internacionales y consistentemente rankeada entre las mejores de la región. Segundo, el perfil regional que tiene nuestra escuela, con cursos que desarrolla en distintos países, no solo en Chile, sino en Perú, Miami y otros países de la región. Tercero, el faculty que te acompañará durante todo el programa es de los faculties más internacionales de la escuela de negocios. Y cuarto, estarás rodeado de un grupo de compañeros que provienen de toda la región. A lo largo de este año de programa vas a desarrollar realmente un conocimiento regional de lo que es hacer negocios en Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!